Vamos a ver, tres, dos... Buenos días, soy el Padre Santiago y en este rato que vamos a tener juntos de reflexión vamos a hacer un trabajo casi policial vamos a hablar de la Sábana Santa y vamos a partir de algo la Sábana Santa, el tema, como tal, no es un tema de fe es decir, cuando acabemos la plática yo no voy a pretender que ustedes digan creo en la Sábana Santa porque no hay que creer en la Sábana Santa la Sábana Santa es un documento, es una reliquia arqueológica es un documento que nos ha quedado de la época del siglo I, de la época de Jesús y esta explicación vamos a tratar de dividirla en dos partes la primera parte vamos a tratar de identificar a la persona que aparece en la Sábana Santa ahora entenderán por qué digo aparece y la segunda parte, una vez que identifiquemos a este hombre si es posible identificarlo vamos a analizar lo que sabemos desde la Sábana a través de lo que nos dicen los Evangelios de la pasión del Señor como digo, la Sábana no es tema de fe de hecho la Iglesia nunca se ha pronunciado en torno a la autenticidad o no autenticidad de la Sábana Santa esto es un tema científico y como tal vamos a tratarlo de un punto de vista completamente científico la fe, las fuentes de la fe son la tradición la escritura y el magisterio la fe es un don y ese don también crece con las señales vamos a decir que los tiempos nos dejan para mí la Sábana es una señal precisamente para este tiempo como les digo vamos a dividir todo esto en dos partes identificar el cadáver estamos ante un cadáver de un crucificado ahora veremos por qué y luego analizar la pasión y la muerte del Señor desde lo que nos dice la Sábana Santa que dice muchísimo la parte histórica voy a hacerla muy rápido porque tenemos poco tiempo la conferencia es un poco más larga y es tal vez la parte más pesada es muy interesante pero vamos a hacerlo un poquito más ágil quiero que se queden con una serie de datos para que luego vayamos todos en la cabeza es decir, cada uno esto es una compilación de datos y vamos a llegar a conclusiones la Sábana Santa estuvo en Jerusalén eso es pues obvio y vamos a demostrar que estuvo en Jerusalén también lo podemos demostrar de ahí pasó a Edesa es la actual Urfa que está en Turquía Central de ahí pasó a Constantinopla que es la actual Estambul los cruzados en el siglo XIII la robaron robar pues es una cosa no muy buena robaron un montón de reliquias pero gracias a Dios la robaron porque si no 1453 cuando los otomanos, los turcos invaden Constantinopla hubiesen arrasado con la Sábana como arrasaron con casi todo entonces los cruzados se la roban y la llevan al centro de Francia a un pueblo que se llama Liray ahí estuvo también más de dos siglos si no recuerdo mal ahora no me acuerdo bien las fechas de ahí pasa a Chambery también importante y de ahí a Turín la Sábana ahora mismo está en Turín Turín es el norte de Italia en este momento cuando pasa esto todo esto era vamos a decir propiedad de la familia de Saboya que eran los duques de Saboya eran los que reinaban Italia no existía ni Francia tampoco los que vamos a decir reinaban mandaban en esa zona bueno ya nos ha quedado un cuadro de donde está la Sábana ahora mismo se encuentra en Turín está en Turín ahí tenemos una imagen de la Sábana y vemos explicándola no se preocupen está en Turín desde hace pues casi cuatro siglos estas fotos de la ostensión que hicieron de la Sábana en 1978 esta capilla se llama la capilla Guarini la destruyó un incendio en 1998 de hecho hay un dato curioso que les voy a dejar para que vayan pensando ningún edificio que ha albergado por cierto tiempo la Sábana a lo largo de los últimos 2000 años está hoy en pie la Sábana es una tela y la seguimos teniendo los edificios están todos destruidos este lo destruyó un incendio que muy posiblemente muy probablemente pues fue provocado no vamos a entrar tampoco hay muchísimas historias que contar en torno a la Sábana no vamos a explicar todo es imposible pero vamos a hacernos una idea general para que cada uno llegue a las conclusiones que quiera llegar vamos a la tela estamos ante una tela es una tela de lino una tela de lino que mide 4 metros con 36 centímetros de largo por 1,10 de ancho la tela pesa un poco más de un kilogramo pesa 1123 gramos está en buen estado de hecho el lino es prácticamente una tela eterna entre comillas tenemos por ejemplo en el museo egipcio de Turín tenemos linos de más de 7000 años están en bastante buen estado el lino está tejido con una modalidad que se llama espina de pescado o espiga bueno pues esa forma de tejer el lino se dejó de utilizar después del siglo II o sea este lino fue tejido antes del siglo II eso ya nos va limitando espacio y tiempo de cuando este lino pues fue producido ¿verdad? el lino es una planta entonces de la planta del lino sacan la tela y esta tela es la que tenemos parece que los judíos utilizaban no tenemos demasiada información en aquel tiempo utilizaban este tipo de telas de sábanas en los enterramientos de sus coetáneos es decir los envolvían en una sábana y con profusión de ungüentos mirra y aloe pues ahí los ahí los metían los metían perdón y ahí los dejaban bueno vamos a seguir hablando un poquito de la sábana nos vamos a saltar el tema del carbono 14 que es un tema largo pero es un tema que está más que superado científicamente hay mucha manipulación todo lo que gira en torno a Jesús algo que pueda llevarnos a Jesús obviamente genera demasiada discrepancia y demasiada controversia y está bien y gracias a eso como les decía antes la sábana santa es el objeto más estudiado del mundo o sea no hay nada más estudiado en la tierra que la sábana santa es más tanto es así que hay una disciplina nueva que se llama sindonología que abarca que estudia la sábana santa y esa disciplina pues contiene varias otras disciplinas para estudiarla desde la física nuclear pasando por astronomía mil cosas es impresionante lo que la sábana ha generado en las universidades ya hay cursos de sindonología y esto es de los últimos 20 años para acá vamos ahora a explicar qué es la sábana porque claro hemos dicho antes que es una tela es una tela de 4 metros de largo pero el problema de la sábana no es la tela el problema de la sábana es que tiene una imagen una imagen que es un imposible científico vamos a explicar todo esto todo empezó cuando en 1898 un abogado italiano se llama Secondo Pia obtuvo el permiso para tomarle la primera fotografía de la sábana santa antes no habían fotografiado nunca la sábana no había cámaras de hecho este hombre este buen hombre fue con su camarota eran cámaras de esas enormes cajas de madera que tenían que estar exponiendo casi horas en la placa para que hubiese una imagen y le dieron permiso de fotografiar la sábana la sábana en aquel momento era propiedad de la casa de Saboya de los duques de Saboya y le dieron permiso para fotografiarla la sorpresa fue que cuando este hombre en su laboratorio reveló las placas de las fotografías se dio cuenta que el negativo el negativo de la sábana es un positivo es decir y el positivo es un negativo lo que vemos a simple vista esto ahí vemos un rostro vamos a verlo mucho mejor ahora es lo que se ve a simple vista el negativo es un positivo esto lo que vemos a simple vista si yo no vemos esto de arriba y les explico pues si les empiezo a explicar lo que hay ya empiezan a verlo pero a primera vista no entiendes que estás viendo es más la sábana cuando la ve la primera vez dice bueno pues que es lo que estoy viendo fíjense aquí tenemos un rostro esto es el pecho las manos sobre el pubis las piernas la espalda la cabeza por atrás marcas hay muchas marcas luego veremos por qué los glúteos y las piernas bueno la fotografía el negativo es el positivo vean el rostro está muchísimo más claro vean el pecho vean las marcas los brazos bajando sobre el pubis las manos cruzadas sin el dedo pulgar ahora les explicaré y hacia atrás pues igual todo esto la espalda la cabeza la espalda los glúteos y las piernas estamos ante una imagen una imagen que está grabada en la sábana a ver este es el problema el problema de hecho no lo voy a resolver porque no está resuelto todavía el problema es la imagen cómo se formó esta imagen no es una pintura ¿por qué no es una pintura? pues porque no hay pinceladas porque no hay delimitación de imagen de hecho piensen una cosa esto es lo que se ve a simple vista todo esto es el negativo es decir pintar esto sería muy complicado intentarlo de hecho al día de hoy conociendo la fotografía es prácticamente imposible pintar un negativo fotográfico perfecto es decir yo pinto un negativo el que le tomo una fotografía y sale un positivo claro ahora con las cámaras me he estado filmando una cámara y con todas las fotos que tomamos con las cámaras pues los negativos los hemos olvidado un poco los que tenemos un poco un poco más de años nos acordamos de los negativos que de hecho siguen siendo mucho más exactos y perfectos en las fotografías o sea tienen mucha más definición que una de estas cámaras que ahora mismo nos están filmando gracias a la tecnología no hay delimitación de imagen de hecho no hay pintura no hay en toda esta imagen no hay restos de pintura encontraron los científicos óxido de hierro y el óxido de hierro es un componente de la pintura y dijeron bueno pues ya la sábana es una falsificación no es una pintura porque hay óxido de hierro bien lo que no dijeron luego o lo que se explicaron después es que el óxido de hierro lo encontraron en las heridas este cuerpo está cuajado lleno de heridas esas heridas tienen óxido de hierro ¿por qué? porque el óxido de hierro es un componente de la sangre este cadáver tiene más de 600 heridas luego explicaremos también un poquito más la pintura por definición tiene una base líquida aquí no hay absorción de líquido de ninguna de las fibras de la tela de hecho por los toques vaporosos de la imagen podríamos pensar en algunos impresionistas del siglo XIX y del siglo XX no hay explicación o sea no es una imagen pintada hay muchas teorías hay muchas sí historias que se han inventado en torno a cómo se formó la imagen que si una estatua con ácido sulfúrico que es tal y que es igual la cuestión es que no sabemos exactamente cómo se firmó la imagen de hecho a lo largo de los siglos la han tratado de reproducir han tratado de hacer copias y artistas de la talla de Durero por ejemplo aquí tenemos una imagen trataron de reproducir lo que veían pero no eran capaces de entender que era un negativo fotográfico esto no es un negativo fotográfico si le tomo la fotografía no sale un positivo estamos hablando de Durero o sea de gente que sabe lo que hace con los pinceles es decir no es una pintura no está pintada no hay pintura por ninguna parte hay muchas teorías como digo en torno a cómo se ha producido la imagen hoy científicamente seguimos sin saber cómo se ha hecho aquí vemos esta es solamente la parte frontal de una forma mucho más clara esto es lo que se vería a simple vista y vean el negativo fotográfico es un cuerpo humano con delimitación de imagen del cuerpo de todo con un montón de marcas que son heridas de una flagelación romana ahora entraremos en todo eso hay un tema además más serio la fotografía esto es una fotografía la fotografía por definición es bidimensional ¿sí? la alternancia de claro oscuro nos hace entender que hay profundidad de campo al cerebro pero en realidad no hay profundidad de campo es bidimensional hay un coronel que trabajó un coronel de las fuerzas armadas norteamericanas que trabajó en un proyecto de la NASA en torno a la sábana y a este coronel se le ocurrió aplicar un aparato que se usa en la investigación espacial sobre la sábana se llama el VP8 cuando los satélites y las naves que están por el espacio mandan fotografías a la Tierra no mandan fotografías por fax mandan números ¿verdad? los mandan por radiotelescopio y los recibimos aquí y de esos números sacamos fotografías y hacemos mil cosas bueno este aparato se usa para conocer la orografía de los planetas le aplicamos sobre la fotografía que me manda una sonda que está en Marte tal y me sale como son las montañas y todo bueno si yo aplico ese aparato sobre una fotografía normal no sale absolutamente nada porque es bidimensional se le ocurrió aplicar esto sobre la sábana y resultó que la sábana es tridimensional la fotografía de la sábana es tridimensional y es de alta definición tridimensional en el sentido que la imagen la cantidad de imagen depende de la distancia del cuerpo con la sábana ninguna fotografía es tridimensional es la única fotografía tridimensional del mundo y no solamente eso también es una fotografía de alta definición hay detalles de la fotografía de la sábana que solamente podemos ver con microscopio es así de impresionante es decir hay detalles que no se ven a simple vista eso por supuesto tira para atrás cualquier reproducción a mano cualquier cosa falsificación que pueda tratar de explicar cómo se formó la imagen bueno entonces esto como ven pues va agarrando forma de hecho con el VP8 sacaron un cuerpo completo tridimensionalmente esta fotografía es vieja esta fotografía tiene más de 25 años con la tecnología que tenemos ahora la delimitación de imagen es muchísimo mejor todavía estamos ante un cuerpo tridimensional que dejó impresa una imagen en una sábana vamos ahora a estudiar la sábana desde otra ciencia se llama la palinología ¿qué es eso? la palinología ¿es una palabrota? no la palinología es la ciencia que estudia los polenes de las plantas cada planta tiene un polen microscópicamente distinto a otra planta ¿sí? entonces los palinólogos que son expertos en esto saben pues que polen es de cada planta a un palinólogo suizo que se llama Max Frey que ya murió se le ocurrió aplicar pidió permiso para aplicar su ciencia a la sábana también y sacó tiras adhesivas de la sábana las puso y sacó muestras que están en la sábana incluso microscópicas a ver los polenes hemos pasado ya la primavera aquí en México los polenes están en todas partes si yo vivo estoy en marzo y abril y vivo en una casa con jardín y salgo al jardín pues obviamente en mi ropa va a quedar polen la sábana pues parece aparentemente que tiene más de dos mil primaveras entonces pues podemos saber en qué jardín ha estado o en qué zona con qué plantas ha estado bien este Max Frey hizo un cálculo interesante sobre dónde ha estado la sábana ahora recordamos un poco la parte de historia del mapa que les enseñé antes hizo el siguiente cálculo encontró 13 polenes de plantas exclusivas del área de Francia central se acuerdan que les dije que la sábana llegó al iray pues 13 plantas exclusivas de esa zona encontró otras 16 plantas exclusivas del área del Piamonte el Piamonte es Turín en el norte de Italia donde se encuentra la sábana encontró otros 18 polenes de plantas exclusivas del área de Constantinople de Estambul de ahí les dije los cruzados en el siglo XIII aparentemente la robaron encontró otros 18 polenes de plantas de Anatolia central Turquía lo que es Edesa hoy lo que les decía antes donde estuvo en Edesa bien encontró 11 polenes perdón de plantas exclusivas del área del mar muerto encontró 23 polenes de plantas exclusivas del área de Jerusalén todo esto sin encontrar las innumerables polenes de plantas comunes de la zona de la cuenca del Mediterráneo de toda la zona bien esto que nos dice que la sábana ha estado donde les he dicho que ha estado ha estado en Jerusalén estuvo en el sur de Jerusalén en el mar muerto ha estado en Edesa ha estado en Constantinopla ha estado en Francia central y ha estado en Turín pero hay un dato muy curioso encontró polenes de plantas que no existen encontró dos polenes de unas plantas que sabemos se han extinguido no existen y son del área exclusiva de Jerusalén y se extinguieron después del siglo I ¿cómo sabemos esto? pues cuando los arqueólogos hacen sus excavaciones desentran plantas fosilizadas le sacan el polen pues esta planta lleva aquí fosilizada dos mil años es fácil saber en tiempo tan corto más o menos cuánto tiempo lleva muerta y esta planta ya no existe pero bueno es una planta que existió aquí en Jerusalén ¿esto qué nos dice? que la sábana estuvo en el siglo I en Jerusalén todavía no nos dice que es Jesús ni que estamos identificando a este hombre pero sí nos dice que el siglo I estuvo allí y esto delimita mucho más el tiempo obviamente vamos por decirlo así centrando descubriendo quién es el cadáver de este asesinato porque esto es un asesinato bien vamos ahora a hablar de otra cosa vamos a hablar de numismática ¿la numismática qué es? la numismática es la ciencia que estudia de las monedas sobre esta fotografía tridimensional del rostro con el VP8 que les conté antes que el coronel Jackson hizo resulta que la zona de los ojos incluso en las fotografías que no son tridimensionales se ven como abultados y los forenses decían bueno pues es una acumulación de materia que puede haber en los ojos porque hay restos de mirra y de halo y de muchas cosas bueno hasta que un sacerote jesuita que es un científico también que ya murió también este hombre aplicando un microscopio electrónico sobre la zona de los ojos la cuenca de los ojos encontró dos monedas en los ojos hay monedas las monedas que encontró bueno perdón aquí tenemos imágenes de los pólenes de las plantas pero bueno las monedas que encontró sobre los ojos son monedas que pudo identificar ¿qué monedas son? bien son leptones esto es una aproximación de lo que vemos a simple vista esto es una gota de sangre estamos esto es una zona de muy pocos milímetros ¿verdad? está muy ampliado aquí y son las dos monedas que encontró las monedas que encontró como digo son leptones ¿qué es el leptón? el leptón es una moneda que acoñó un tal poncio pilato no sé si le suena de algo y que circuló en los primeros decenios del siglo I en Tierra Santa cuando él fue procurador en Tierra Santa ¿se pueden identificar las monedas? sí como les he dicho antes con microscopio la zona del ojo se puede ampliar y como es tridimensional se pueden sacar muchas cosas esto es una moneda normal de un numismático de una colección de Poncio Pilato se llama leptón bien esto es un un bastón de un augur un augur es un mago y muchas gracias un augur es un mago y bien de hecho el padre Marcelo me está enseñando leptones una reproducción de leptones no sé si serán originales pues entonces con más razón todavía un bastón es voy a sacarla y voy a tocarla a ver si identificamos en esta moneda algo bien esta es esta es una imagen de la otra moneda pero bien imagínense el tamaño ¿sí? entonces sí de verdad aquí está de hecho perdón que la voy a acercar esto es la verdad nunca me había tocado en una conferencia que me llevasen un leptón nunca había tenido un leptón en la mano tengo que ratificarlo la verdad gracias esta moneda está sobre los ojos bien aquí si ven la moneda se ve lo que les estoy enseñando aquí es el bastón de un augur los augures son magos los magos del mundo antiguo de las religiones mistéricas de los dioses y todos esos rollos ¿verdad? bueno no vamos a entrar en eso a explicar ahora de hecho el bastón como tal es un insulto a los judíos ellos no representaban imágenes porque los judíos no querían imágenes no querían representar a Tiberio al César y tal porque no querían representar imágenes pero aún así esto es un símbolo pagano y esto es una moneda que los judíos iban a tener que utilizar a la moneda del curso en la época de Jesús entonces era una forma de decirles aquí mando yo bueno en torno a la moneda hay una inscripción aquí se ve un poquito ahora les voy a explicar esto es lo que se ve en los ojos de la sábana aquí tengo el leptón que está impresionante la verdad yo nunca había tenido un leptón en la mano y se ve algo también de la inscripción lo llego a ver todavía sin lentes y voy a explicar porque está muy interesante es griego lo que está escrito es en griego en torno al leptón ponían Tiberio Calcaros no es una palabrota significa de Tiberio César Tiberio era el emperador reinante cuando Pilato era gobernador en Judea y en toda esta zona bueno y aquí tenemos restos de letras ¿verdad? vean aquí al final de una palabra aquí una C una A y una I aquí también se ve esta es tridimensional y esta es fotografía normal hay un problema en seguida salen los detractores todo esto es una casualidad es una mentira al padre Filas al que les he dicho antes que descubrió esto le echaron de todo pero bueno dijeron hay un problema Caicaros se escribe con capa la capa griega la capa griega es nuestra K resulta que aquí la capa no hay capa es una C y dijeron no puede haber una falta de autografía en una moneda por lo tanto esto es una coincidencia simplemente y no hay ni bastón ni hay letras ni nada bueno pues curiosamente pocos años después se encontraron una moneda un leptón en un yacimiento y se dieron cuenta que la inscripción tenía una falta de autografía con C está escrito Caicaros con C de hecho entre los numismos es conocido que Pilato además de ser bastante malo para lavarse las manos era bastante malo para acuñar sus propias monedas esto es un leptón que circuló en el año entre el año 26 y el año 36 de nuestra era pero no queda la cosa ahí del leptón del ojo izquierdo no tengo imagen aquí lo vemos más claro todavía vean ampliado todavía en el bastón lo que les acabo de enseñar de la moneda que el padre Marcelo me ha enseñado y aquí una C tridimensional la A y la I caicaros bueno del otro leptón no tenemos imagen no tenemos imagen tan clara pero lo que sí tenemos es una fecha no hay una imagen de un bastón es otro tipo de leptón debe ser de hecho este que es una especie de vasija lo que ponen bien en el otro leptón no hay letras pero hay una fecha pone año 16 el año 16 es el año 29 de nuestra era año 16 del reinado de Tiberio o sea este hombre murió entre el año 29 y el año 36 es decir todavía no nos dice que este hombre sea Jesús de Nazaret pero sí nos dice en qué lapso de tiempo murió y eso nos acorta mucho más las posibilidades de quién sea este hombre es realmente interesante como les decía antes esto prácticamente es un trabajo de detectives vamos ahora para seguir entrando en el tema a las matemáticas a ver vamos a aplicar sobre la sábana el cálculo de probabilidades esto que todo esto que les estoy mostrando no es algo que yo he inventado es decir está leído releído y hay muchísimos ingenieros matemáticos y científicos se me cayó aquí el asunto este que ratifican y que son los que han hecho estos estudios todos sabemos que es el cálculo de probabilidades vamos a tomar solamente siete puntos de coincidencia de la sábana con el evangelio y vamos a darle la probabilidad siempre más baja de que sea Jesús ¿sí? para que no digamos que somos tendenciosos ni nada por el estilo y vamos a hacer desde ese estudio de probabilidades el cálculo matemático que nos diga si este hombre matemáticamente es o no es Jesús bueno primer punto de conciencia entre la sábana y lo que sabemos de Jesús por el evangelio dice el hombre de la sábana como Jesús tuvo un lienzo por mortaja y fue sepultado con honores de hecho la forma esta de enterar a alguien es una forma de gente rica gente que tiene una sábana las sábanas serán muy caras y que además fue enterado con profusión de aromas y perfumes como lo dije antes lo normal es que los crucificados fuesen echados en una fosa común los crucificados eran lo peor eran la escoria de los delincuentes y la crucifixión estaba reservada a los peores delincuentes gente mala o sea gente asesinos y demás bien entonces normalmente les echaban en una fosa común vamos a suponer que uno de cada tres haya gozado de una sepultura con honores con una sábana como este hombre de la sábana santa la proporción de que este hombre sea Jesús es de una entre tres ¿sí? quédense con eso y vamos a luego a multiplicar segundo el hombre de la sábana como Jesús permaneció poco tiempo envuelto en ella ya que no aparecen señales de descomposición del cuerpo a ver les he dicho antes que hay una imagen una imagen de un cuerpo humano pero en ningún momento hay manchas de agua hay manchas de sangre pero no hay manchas de descomposición del cuerpo es decir el cuerpo después de 36 horas empieza a exudar empieza a saltar líquidos que hubiesen manchado completamente la sábana o sea este cadáver lo sacaron de la sábana dentro de las 36 horas después de su muerte cuando enterramos a alguien es para dejarlo enterrado ¿verdad? no estamos cambiando de sábana cada dos días como cambiamos la sábana de la cama no eso es un cadáver ya está en una tumba ahí se queda ¿cuántos ajusticiados se les concedió este tipo de cosas? es decir de cambiar la sábana dentro de las 36 horas después de su muerte recordemos el caso de Lázaro Lázaro cuando Jesús va a resucitarlo llevaba cuatro días muerto los lienzos que le estaban envolviendo seguramente estaban llenos de mugre y de signos de descomposición de hecho el cadáver olía lo dice el Evangelio supongamos que uno de cada veinte que es muchísimo suponer fuese sacado del sepulcro le cambian la sábana y lo vuelven a poner en otro sitio las proporciones de uno entre veinte el hombre de la sábana como veremos más adelante y esto tenemos que estar atentos porque tiene que ver con la formación de la imagen ha sido separado de la tela con una técnica misteriosa a ver les explico un poquito el cuerpo lo enterraron está lleno de heridas como les decía antes entonces al entrarlo pues la sábana toca el cuerpo al estar lleno de heridas las heridas están todavía pues húmedas están todavía son recientes se pegan a la sábana si yo me hago una herida y pongo el pañuelo encima y dejo que se seque la herida que se cierre y luego quito el pañuelo ¿sí? pues obviamente por tonto la herida se reabre y la marca que estaba en el pañuelo pues se rompe es decir se despega al despegarse pues un poco quedará en mi mano otro poco quedará en el pañuelo entonces no queda clara este cadáver tiene más de 600 heridas las heridas están todas como si el cadáver estuviese pegado todavía a las heridas es decir nunca se despegaron las heridas del cadáver es impresionante luego trataremos de explicar eso porque aquí hay que entrar ya en otro tipo de razonamiento o sea las más de 700 heridas están intactas es como si el cadáver todavía estuviese pegado a la sábana tendremos una explicación luego desde el evangelio por eso ¿cuántos ajusticiados pegados a una sábana a su cadáver se despegan de la sábana de esta forma que vamos a explicar después para la formación de la imagen uno de cada mil o uno de cada 50 vamos a poner uno de cada 50 que son vuelvo a decir una proporción irreal pero bueno vamos a dejarlo en uno de cada 50 el crucificado de la sábana cuarto presenta las heridas de una corona de espinas en toda la historia esto nos consta de un solo caso es más en un código penal del mundo se recoge la coronación de espinas como una pena impuesta a un condenado de hecho ha habido un solo caso en la historia y luego los que han sido coronados de espinas a lo largo de la historia han sido por imitación de ese primer caso este hombre hace dos mil años porque esta sábana es de hace dos mil años fue coronado de espinas ¿cuántos serían coronados de espinas de los que el crucificado de los romanos? vamos a poner que uno de cada mil que repito es mucho de suponer no existe ningún texto fuera de la crucifixión de Jesús en el que a un condenado a muerte en la cruz se le corona de espinas quinto lanzada en el costado después de muerto el hombre de la sábana santa como les he dicho antes tiene más de 600 heridas todas las heridas son de un cuerpo vivo hay una sola herida que es de un cuerpo muerto es la herida del costado es decir cuando le infringieron esa lanzada esa herida le hicieron esa herida el cadáver la persona ya estaba muerta ya era un cadáver el cuerpo reacciona a la carne del costado reacciona como un cadáver no reacciona como un hombre vivo el uso de los romanos era romper las rodillas para que el cuerpo se desplomase y se ahogasen vamos a poner que uno de cada cinco fuese alanceado en el costado después de muerto como fue alanceado Jesús sexto este hombre que ha sido tratado con una brutalidad total desde que empezó su pasión hasta el momento de la muerte una vez que baja de la cruz es impresionante es tratado primero con muchísimo cariño y eso lo podemos ver eso no me lo estoy inventando o sea todo esto los forenses lo deducen al ver la imagen de la sábana y segundo con mucha prisa ¿por qué? porque parece que los judíos solían rasurar y lavar los cadáveres antes de depositarlos en el sepulcro se ve que no tenían tiempo sabemos por qué no tenían tiempo por el evangelio empezaba la pascua de los judíos y tenían pues muy poco tiempo muy pocas horas como tres horas un poquito menos de tres horas la 604 parecía la tercera estrella entonces ya tenían que estar en casa para pedir el cadáver a Pilato comprar la sábana comprar los ungüentos bajarlo de la cruz y enterrarlo todo eso requería bastante tiempo vamos a su y luego el cariño que les digo luego les voy a enseñar una fotografía por ejemplo el pelo que lo tiene muy largo toda la parte de atrás lo tiene recogido en una coleta en la cruz no tenía la coleta obviamente ¿quién le hizo esa coleta? ustedes saquen sus conclusiones alguien le hizo una coleta una cola de caballo no sé cómo se dice aquí con el pelo a mí me queda claro quién se la hizo vamos a suponer que uno de cada diez fuese tratado eso con mucha prisa pero con mucho cuidado y eso que es un crucificado o sea no tiraron simplemente el cuerpo así séptimo el rostro del hombre de la sábana presenta una expresión más justosa y triste yo no sé si les ha tocado ver muchos cadáveres a mí la verdad me ha tocado ver bastantes cadáveres una vez me tocó ver un ajusticiado alguien que habían asesinado la expresión del rostro era sumamente dura o sea había sufrido mucho esta persona y el rostro marcaba eso o sea una muerte violenta bueno ¿cuántos hombres después de sufrir la muerte que ha sufrido este hombre son capaces de tener un control sobre sí mismo para tener este rostro después de muerto todo esto que estoy diciendo repito no me lo estoy inventando médicos forenses que se dedican al estudio de todo esto y que conocen y psiquiatras también viendo este rostro después de la muerte que ha sufrido dicen es imposible no puedes tener esta majestuosidad y este equilibrio o sea este rostro denota equilibrio después de una muerte y una agonía atroces ¿cuántos? ¿uno de cada millón pueden tener este rostro con este equilibrio? vamos a dejarlo en uno de cada diez mil y repito me estoy yendo muy a lo bajo y ahora vamos a multiplicar uno de cada tres por uno de cada veinte por uno de cada cincuenta por uno de cada mil por uno de cada cinco por uno de cada diez por uno de cada diez mil sale uno entre ciento cincuenta mil millones bueno ahora vamos a hacer gráfico esto porque esto que estoy diciendo son números y uno dirá no entiendo nada bien a ver tuvo que haber ciento cincuenta mil millones de crucificados para que haya una sola probabilidad de que este hombre no sea Jesús de Nazaret vamos a hacerlo todavía más gráfico esta noche cuando llegues a tu casa bueno ahora estamos todos en casa estamos encerrados con la pandemia pero bueno cuando llegue tu esposa a tu casa tu esposa esta noche a la casa y la veas pues va a ser igual que siempre la vas a ver igual porque está igual que siempre bien cuando llegue dile ¿sabes qué? es igual que siempre me dice las cosas igual que siempre me hecha es pleito igual que siempre pero tú no eres tú porque hay una posibilidad entre muchos millones y matemáticamente es posible de que un doble exactamente igual que tú te hayas sustituido y me estés engañando así que tú no eres tú así que tú no eres mi esposo no eres mi esposa adiós matemáticamente esa persona tendría algo de razón hay una posibilidad pero obviamente al día siguiente pues hay que ir a un psiquiatra para tratar pues esa locura ¿verdad? este hombre matemáticamente es Jesús de Nazaret es imposible que no sea Jesús es decir lo imposible lo extraño sería que no fuese Jesús matemáticamente hablando y me he detenido solamente en siete puntos de coincidencia hay muchísimos más hay un ingeniero francés que sacó una posibilidad entre cinco mil trillones trillones no sabemos ni cuántos ceros tienen los trillones ¿verdad? pues bueno cinco mil trillones es decir tuvo que haber cinco mil trillones crucificados para que hubiese una sola probabilidad de que este hombre no sea Jesús de Nazaret matemáticamente como digo este hombre es Jesús de Nazaret pero la cosa no queda aquí en el rostro del hombre de la sábana hay hay letras esto en los últimos veinte años ahora ya lo han confirmado más porque yo lo decía en las primeras conferencias luego vi que a otros lo negaban todo esto es un sube y baja de teorías y de respuestas y está bien eso así surge y así se enriquece la investigación científica unos ingenieros franceses también hace veintitantos años descubrieron una letra sobre el rostro a ver les he dicho antes que no hay pintura voy a tratar de explicar esto desde mi teoría desde lo que yo creo que pasó aquí bien tenemos en la defensa de Cicerón Cicerón era un abogado romano la defensa de Ravirio tenemos Cicerón recoge la antiquísima fórmula por la que un hombre un juez romano condenaba a un hombre a morir en la cruz dice así lo voy a decir en en español porque en latín pues para qué dice ve Lictor el Lictor es el alguacil átale las manos vélele la cabeza y suspéndelo de largo de la cruz parece que después de la condena antes de cargar la propia cruz antes del vía crucis antes de que empezase el camino de la pena les velaban la cabeza no hay nada más ignominioso a un hombre que velarle los ojos y golpearlo bien pues le velaban la cabeza una especie de capucha les ponían y sobre esa capucha parece que ponían el nombre del ajusticiado el emperador reinante y el tipo de condena los romanos eran muy justos aplicando el derecho les tenemos un poco como bárbaros pero hablando de hace dos mil años sus derechos lo que dirige nuestro derecho hoy eran sumamente justos haciendo las cosas y las hacían bastante bien yo digo esta es mi teoría hay otra teoría nueva la leí de hecho hace pocas semanas bien también respetable no sé en esto puedo estar equivocado pero como sea la letra está en el rostro yo digo que esas a Jesús a este hombre perdón una vez que le han condenado a muerte le ponen sobre la cara una capucha sobre la cabeza y las letras estaban la parte frontal y lo veían los que estaban delante bien las letras no dejan pintura sobre el rostro pero es la explicación que doy es como cuando te afeitas por la mañana y tienes el agua caliente encendida se llena de vaho el espejo si escribes queda una letra si sigue saliendo agua caliente se hace más vaho y se cubre eso que has escrito pero siempre puedes leer un resto de lo que escribiste pues es un poco lo que para mí quedó aquí le pusieron la capucha la capucha se pegó sobre la cara la cara está llena de sangre y de sudor ha sudado muchísimo profusamente tiene mucha fiebre ahora lo explicaremos hay mucha sangre las letras dejan un entorno porque son hay pintura por fuera y cuando ya quitan la capucha esas letras dejan una marca que son lo que encontramos en el rostro como sea la letra está en el rostro esta es la explicación que les doy que puede ser otra de como están esas letras en el rostro pero las letras están y están en la imagen es decir están en el momento que se formó la imagen esas letras que tienen bueno aquí tenemos abajo esta de izquierda a derecha escrito el nombre de Jesús al revés Joshua pero es un nombre muy común eso no diría mucho tenemos aquí la condena in neche falta la m del acusativo hay una falta de autografía también ahí pero es el latín de la soldadesca falta la m del final del acusativo del latín sería in nechem pero el latín de la soldadesca era muy burdo entonces se le comió las letras significa condenado a muerte y aquí tenemos algo muy interesante tenemos aquí el final de una palabra y el inicio de otra Nazaré no se ve la última y una sigma aquí una de ese Nazarenus no tenemos identificación de otra forma pero tenemos el nombre y el apellido de esta persona justiciada por los romanos en la crucifixión en el rostro Jesús de Nazaret y está en la imagen y la imagen no somos capaces hoy de reproducir en el laboratorio por lo tanto científicamente hablando este hombre no solo matemáticamente y todo el rollo que les he contado este hombre es Jesús de Nazaret y ahora dado que ya hemos explicado quién es este hombre y creo que he demostrado si no lo creen pues allá ustedes ¿verdad? allá cuidados vamos a analizar la pasión de nuestro Señor Jesucristo la pasión de lo que nos dice el Evangelio a través de lo que sabemos por la sábana ahí tenemos todo el nombre no voy a explicar más porque hay más que explicar pero es que no realmente no nos da tiempo realizamos ahora la pasión y muerte de Jesús desde lo que dice el Evangelio todo comienza en Getsemaní en Getsemaní empieza una lucha titánica de Jesús de hecho el evangelista Lucas que es quien lo describe era médico lo describe bastante bien dice San Lucas dice entonces se le apareció un ángel que venido del cielo le confortaba pero él puesto en agonía oraba más intensamente y sudó gotas de sangre que corrían hasta el suelo a ver esto de sudar sangre es posible sí médicamente es posible se llama hematridosis y los médicos dicen que se produce en medio de una tensión acumulada fortísima de un miedo atroz de hecho Jesús llegara a decir mi alma está triste hasta la muerte tenía miedo el señor tenía miedo sabiendo lo que iba a enfrentar no solamente por la cruz sino lo que estaba cargando psicológicamente que era todo nuestros pecados bueno esto hay datos documentados de por ejemplo en la segunda guerra mundial antes de un ataque un soldado un soldado norteamericano sudó sangre antes del ataque de miedo que tenía la ansiedad que tenía bien toda la piel de una persona que suda sangre queda sumamente dolorida el sudor de sangre se produce porque los vasos capilares subcutáneos se dilatan y se llegan a romper y al romperse la sangre sale por los poros de la piel del sudor por eso se llama sudor de sangre toda la piel queda sumamente dolorida es decir todo el cuerpo quedó como un hematoma cuando nos hacemos un hematoma y nos duele y nos tocamos y nos duele pues así queda todo el cuerpo y el trato que le van a dar a este hombre después del sudor de sangre es brutal o sea el cuerpo lo tiene especialmente dolorido el hombre de la sábana santa sudó sangre bueno pues a unos científicos italianos sobre el rostro tridimensional de Jesús aplicaron una computadora hace unos años el profesor Tamburelli fue y le dijeron a la computadora identifiquenos que es sangre y que no es sangre sobre este rostro y que es carne claro bueno entonces sobre ese rostro tridimensional sacaron esto hay regueros de sudor de sangre en todo el rostro en el resto del cuerpo no lo vemos porque el resto del cuerpo está cuajado de heridas entonces hay incluso regueros de sangre microscópicos pequeñísimos que no se ven a simple vista los forenses viendo esta imagen dice este hombre efectivamente sudó sangre igual que el evangelio y ya vemos como queda pues toda toda la carne toda la piel queda sumamente dolorida sumamente pues sensible a cualquier golpe en el evangelio de San Juan San Juan fue testigo pues de todo lo que vivió la pasión fue el único de los cuatro que estuvo realmente presente en la pasión San Juan cuenta que en un momento a Jesús le llevan a casa de Anás de Caifás a casa de Anás Anás había sido sumo sacerdote y Anás que debía ser un pájaro de mucho cuidado le pregunta a Jesús a ver esa doctrina de la que hablas de que hablas explícame y Jesús le responde yo siempre he hablado en público pregunta a los que me han escuchado y el evangelio San Juan que era testigo presencial de hecho él mismo lo dice era amigo del sumo sacerdote y pudo entrar y tal y cual San Juan dice que uno de los esbirros uno de los criados ahí de Anás le dio una bofetada diciendo así contestas al sumo sacerdote aquí hay un problema la palabra que utiliza San Juan no es bofetada San Juan escribe en griego la tradición que hizo San Jerónimo en la Vulgata unos siglos después tradujo por Alapan Alapan es bofetada San Juan utiliza un verbo en griego una palabra en griego que sí es Rapis Rapizo es el acto de apalear Rapis es un bastonazo no fue una bofetada fue un bastonazo el hombre de la sabna ¿el hombre de la sabna sufrió un bastonazo así? pues sí los doctores ven que tiene la nariz rota aquí en el cartílago de la nariz luego me van a preguntar si está rota la nariz como es posible si al Mesías no le iban a romper ningún hueso pues no de hecho no le rompieron ningún hueso porque la nariz es un cartílago pero bueno entonces los forenses cuando ven esta imagen todo el cachete derecho está sumamente inflamado tanto que el ojo está casi cerrado y la nariz rota dicen que un hombre zurdo situado a la derecha del reo le pegó un bastonazo en la cara esa es la conclusión que llega a los forenses y aquí hay muchas cosas que dirimir de hecho lo veremos luego incluso en las bofetadas zurdo casi todos los judíos que sabían escribir eran zurdos porque desde pequeños les obligaban a escribir con la izquierda porque escribían con la derecha como el hebreo se escribe no de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda corrían con la mano toda la tinta entonces les obligaban a escribir con la izquierda los escribas y los fariseos que sabían escribir escribían con la izquierda un hombre zurdo situado a su derecha y le dio un palo con un palo corto debía ser de unos 20-25 centímetros un bastonazo en la cara que le rompió la nariz por eso San Juan de hecho si hubiese sido una bofetada normal le dieron muchas bofetadas San Juan por eso habla de este caso en concreto y aquí queda claro la respuesta de Jesús Jesús responde a esto de una forma impresionante con un control total dice si he hablado mal dime en qué y si he hablado bien ¿por qué me pegas? el golpe fue brutal pero no solamente eso toda la cara está llena de hematomas de hecho volvemos a esta imagen los forenses se hacían cruces diciendo que era esto aquí en la nariz hay una parte que no saben exactamente qué y dijeron bueno no es carne no es una liposidad de carne no es sangre tampoco hasta que determinaron que es un escupitajo es un gargajo o sea a este hombre le escupieron le limpiaron la cara posiblemente pero hubo cosas que no pudieron limpiar toda la cara vemos como está la mejilla derecha sumamente inflamada el ojo casi cerrado es un gargajo ahí toda la cara está llena de golpes los que la bofetearon sobre todo eran zurdos o sea le daban por eso el lado derecho es el que más inflamado está además del golpe del bastonazo los evangelistas todos recogen este momento de hecho incluso San Mateo habla de que le velaron la cabeza lo que les decía antes de la capucha podría ser estamos hablando en casa de Anás y de Caifás a lo mejor mezcló historia no sabemos como sea le velaron la cabeza le decían adivínenos profeta quien te ha pegado verdad todo el rostro del hombre de la sábana está lleno de golpes y de escupitajos como vemos vamos a pasar ahora a analizar una de las partes de los momentos más brutales de toda la crucifixión que es la flagelación de hecho Pilato se jugó el puesto con esto a ver como he dicho antes los romanos son sumamente justos y aplican bien el derecho y aplicarlo mal podría suponer para quien lo aplica mal perder el cargo la flagelación es una pena y la crucifixión es otra pena a nadie se le puede condenar a dos penas por un mismo delito aquí se equivocaron de hecho Pilato mismo lo dice en el evangelio le flagelaré y le dejaré ir lo que pasa es que luego débilmente pues cede la presión del pueblo y lo manda a crucificar por ese mandarlo a crucificar y esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando hay una tesis doctoral de un abogado en Guanajuato que ya es doctor en derecho que toda su tesis es sobre esto precisamente sobre el error en el juicio de Pilato vamos a hablar de la flagelación la flagelación fue brutal y fue sistemática la sábana aquí es mucho más precisa que los evangelios de hecho claro los evangelistas cuando escriben describen lo que ellos han visto muy seguido seguramente entonces explicarlo más es casi morbo y dice y mandó a azotarle igual y mandó a crucificarle no nos explica bueno y hizo tal hizo cual yo lo voy a explicar ahora pero nosotros no sabemos cómo crucificaba la crucificación se dejó de utilizar en los primeros siglos de historia de la iglesia o sea el mundo romano dejó de hacerlo cuando se hizo cristiano digámoslo así después del siglo III o del siglo IV entonces ellos pues veían flagelaciones seguido no explicaban más a fondo este hombre presenta 121 golpes ternarios ¿qué es esto de un golpe ternario? le flagelaron dos personas una situada a su derecha y otra situada a su izquierda uno era más alto que el otro seguramente eran legionarios legionarios tracios es decir eran tropas que habían contratado en tracia los romanos ¿verdad? y sabían lo que hacían y ahora voy a explicar por qué sabían lo que hacían como digo uno era más alto que el otro eso lo sabemos por el ángulo de caída de los golpes de un lado y de otro ¿cómo lo flagelaron? bueno los romanos para golpear tenían varias formas con los ciudadanos romanos usaban varas largas y flexibles con los romanos utilizaban tres tipos de flagelos el flagrum que es una correa estrecha que destruye la carne el flagelum perdón el iorum que es una perdón el iorum es una correa ancha que que golpea obviamente el flagrum son dos o tres correas estrechas que así dan el sentido del latigazo y el flagelum sobre todo el taxilatum que es el que usaron con Jesús que es un mango con unos nervios de 35 a 40 centímetros de tres nervios de 35 a 40 centímetros y que en la punta solían poner o bolas de plomo o huesecillos para que se clavasen en la piel el que usaron con Jesús fueron bolas de plomo en la película de la pasión nos ponen un flagelo que se hunde en la carne y saca carne aquí también sacó carne pero es peor todavía lo que hicieron con Jesús ¿por qué? porque cuando sangra la herida el dolor disminuye con el golpe brutal de unas bolas de plomo lo que es lo que hace es simplemente hacer una contusión interna y la piel ya estaba sumamente dañada como he dicho antes por el sudor de sangre entonces no hay desahogo de la sangre por la herida es brutal o sea como queda el cuerpo es realmente brutal este hombre fue flagelado sistemáticamente fue flagelado sobre una columna baja un poco inclinado porque presenta mucho más superficie de golpes la espalda pero fue flagelado de pies a cabeza como he dicho antes eran profesionales sabían lo que hacían es más tenía que salir vivo de esto muchos morían durante la flagelación porque empezaban a golpear en la parte del pecho se produce una pericarditis serosa y un infarto y adiós pero la parte sobre todo izquierda del pecho se la perdonan no la tocan casi sabían lo que hacían la espalda está sumamente flagelada los glúteos las piernas hasta en el escroto tiene un golpe y en la cabeza también le dieron varios golpes o sea la flagelación fue sistemática y de pies a cabeza y dejó pues fue flagelado completamente desnudo eso también hay que decirlo y de pues en este momento ya la fiebre de Jesús debe estar altísima está perdiendo mucha sangre y luego el cuerpo está en shock ante tanto dolor por todo el golpe la serie de golpes que le fueron dando una vez que es flagelado vuelven a sacarlo al pretorio están los soldados la soldadesca está jugando con él están diciendo que es el rey de los judíos una vez que es llevado con los soldados lo coronan de espinas a ver como les he dicho antes en toda la historia no nos consta de ningún caso ningún código penal que recoja una pena de una coronación de espinas los soldados pues estaban aburridos los soldados cuando están a cuarto lado están sumamente aburridos debían estar jugando dados y los soldados jugaban un juego de los soldados romanos se llama la coronación de un rey de hecho el tablero de ese juego en las losas de la torre Antonia que se encontraron hace unos decenios en Jerusalén encontraron ese juego grabado en una de las losas de la torre Antonia la torre Antonia es donde flagelaron y coronaron de espinas a Jesús estos debían estar jugando la coronación del rey que era un juego de burlas se coronaban a un rey de burlas y se burlaban de él y oyeron que este es el rey de los judíos pues vamos a coronarlo y lo coronaron con espinas la coronación de espinas no sabemos qué tipo de espina utilizaron con el señor hay dos o tres tipos de espina en Jerusalén que puede ser perfectamente la que usaron con él son espinas si sabemos que fueron espinas muy largas muy duras y que estaban restricadas bueno volvemos a la flagelación perdón que me he adelantado aquí tenemos esto es una imagen sindónica es decir una imagen que un escultor hizo sobre basándose en la sábana y que nos recoge como está la espalda y el pecho del señor es impresionante ¿verdad? bueno y aquí tenemos una imagen del flagelo taxilatum que les decía antes que son es un mango con unos nervios y en la punta pues unas bolas de plomo o unos huesecillos como en la película de la pasión que arrancaban carne bueno vamos a la coronación de espinas este hombre fue coronado de espinas de hecho hay coágulos muy claros de heridas muy fuertes en la cabeza la parte superior de la cabeza no tiene imagen tenemos solamente de la frente y de la nuca pero no tuvo tanto una corona de espinas en sentido occidental sino también un capacete un capacete de espinas hay un dato curioso bueno la palabra curioso no es la mejor que se aplica en esto hay un dato importante los coágulos de sangre de la cabeza donde más se ven es en la nuca y es raro diría uno ¿por qué? en la nuca es donde más pelo suele haber además él tenía el pelo largo ¿por qué la nuca tiene los coágulos más claros? aquí los tenemos pues porque el viacrucis cuando cargó el patíbulo el patíbulo no cargó toda la cruz cargó solamente el palo horizontal lo cargó con la corona de espinas puesta y el evangelio lo dice y lo vamos a demostrar este hombre cayó varias veces en el camino a su cruz de dirección cuando caía él iba atado al ir atado se iba de boca entonces al caer de cabeza contra el suelo el palo de la cruz horizontal que era muy pesado pesaría unos 45 o 50 kilogramos se iba contra la cabeza ¿quién lo frenaba? la corona de espinas entonces se hincaban todavía más las espinas en la nuca frenada por el o sea la separación entre el patíbulo y la nuca eran las espinas entonces por eso los coágulos son más claros en la nuca es así de fuerte ahí los vemos todavía en la fotografía directa como esos coágulos están muchísimo más claros en la nuca mucho más marcados y lo que les decía antes aquí tienen la coleta que alguien le hizo una vez que fue enterrado la corona de espinas como he dicho es un capacete al tipo de las coronas orientales y más o menos esta es la imagen de la coronación como no tenemos imagen aquí arriba tenemos 52 marcas de espinas en la cabeza a pesar de no tener la imagen de la cabeza bueno eso es un cristo sindónico también que hizo un escultor español basándose en la sábana así estaba pasamos ahora al vía crucis el vía crucis tiene varios momentos muy fuertes Jesús la han flagelado desnudo dice el evangelio que le vuelven a poner sus vestidos lo cual es cierto y lo podemos demostrar y ahora lo vamos a demostrar y le cargan como le hacía hace un momento el palo horizontal el patibulum lo cargan sobre las espaldas de este hombre ¿por qué iba vestido? ¿por qué sabemos que iba vestido y por qué no iba desnudo como había sido flagelado? porque si hubiesen puesto directamente el patibulum el palo horizontal sobre la espalda con las heridas que ya tenía el restregar ese palo horizontal sobre las heridas hubiese producido una única y enorme herida sobre la espalda aquí había aislamiento de la tela y por lo tanto la tela actuó y debajo de la contusión que produjo el peso del patibulum en la espalda hay marcas de la flagelación por lo tanto había separación por lo tanto estaba vuelto a vestir aquí vemos las marcas más claras iba atado o sea el palo sobre la espalda y atado el brazo derecho al extremo derecho del patibulum obviamente el brazo izquierdo el brazo izquierdo iba atado además al tobillo izquierdo entonces imagínense Jesús va con una fiebre realmente alta va en muy mal estado ya y pues cada tirón pues se perdía el equilibrio imagínense andar con una cuerda atada al tobillo izquierdo y sin poder mover los brazos ni tomar equilibrio con los brazos bueno los condenados a muerte iban tres sabemos que eran tres iban atados unos a otros a los otros les iban golpeando a los soldados romanos para que se moviesen a Jesús ya no lo golpeaban porque ya estaba más que golpeado iba ya muy mal entonces claro los otros iban evitando los golpes si me vas dando un golpe yo me quito y pegaban un tirón entonces al pegar un tirón el que sufría más era el que iba más débil y que iba además con sus ropas se tropezaba y se caía aquí tenemos una imagen en la tibia izquierda de las marcas de la cuerda la cuerda dejó una serie de marcas en el tobillo izquierdo en toda la tibia izquierda de que estuvo atado el extremo izquierdo al tobillo izquierdo y pegaba unos tirones tremendos sobre el cuerpo bueno como les he dicho esto explica un poquito iban los tres atados así iban golpeando y al pegar tirones pues obviamente este se iba de boca Jesús como he dicho antes va sumamente mal los romanos eran profesionales en lo que hacían yo no creo que esto fuese por misericordia ni por conmiseración hacia Jesús él tenía que morirse sí pero tenía que morirse en la cruz no en el camino entonces el jefe del centurión en el que fuese diría este se nos va a morir con tanto golpe aquí en el camino ya va muy mal y por eso es hasta lógico que pidiesen a alguien que le ayudase a cargar el patíbulum porque no iba a llegar digo esto es una apreciación mía yo creo que lo hicieron por profesionales o sea porque eran profesionales de lo que hacían y porque tenían que seguir órdenes de donde tenía que morir él no tanto por misericordia de lo mal que estaba a fin de cuentas les valían cuerno como estaba él es decir Jesús no les importaba lo más mínimo aunque luego tendrán sus cambios obviamente los centuriones el centurión dirá luego verdaderamente era el hijo de Dios pero eso es un cambio que tuvo a lo largo de lo que le tocó vivir con Jesús en esas horas no porque fuese un tío especialmente misericordioso pero bueno esas son apreciaciones mías vamos ahora bueno esta es la imagen de la película de la pasión Jesús no cargó no hubiese podido cargar tal y como estaba en el estado en el que estaba no podía cargar toda la cruz debía pesar unos 120 kilos 110 kilos es imposible no hubiese podido con ella no estaba ya para cargar eso está bien Dios esto es una película no pasa nada pero bueno cuando llega el calvario llega otro momento sumamente doloroso que la sábana nos dice como les he dicho antes él lleva ya las heridas de la flagelación está muy mal le han puesto su ropa encima obviamente la ropa se pega en las heridas cuando llega el calvario le quitan la ropa le desnudan completamente otra vez obviamente las heridas se vuelven a abrir de hecho tenemos muchas heridas en la sábana que tienen dos se ven dos aperturas distintas es impresionante pero hasta eso los foros se han encontrado o sea pegado y despegado así de claro Jesús estirado al suelo con el palo horizontal que le había cargado le clavan en el suelo primero los brazos y le clavan eso ya lo sabemos no tanto en la palma el peso del cuerpo no hubiese aguantado sino a través de la muñeca a ver la muñeca anatómicamente hablando también es la mano la mano empieza aquí y aquí tenemos siete huesos que son los que componen la muñeca y lo que hacen todo el juego de la mano esto también es la mano así que cuando dice el evangelista le clavaron un clavo en la mano y esto es la mano también pero bueno aquí hay un problema bueno problemas es todo verdad pero cuando los romanos eran profesionales haciendo lo que hacían es decir sabían clavar a alguien para que no se cayese y para que se muriese y sufriese lo más posible de eso se trataba esto era un escarmiento para tantos que iban a ver a estos hombres morir cuando metes un clavo por esta zona son siete huesecillos hay médicos que dicen que son nueve pero bueno vamos a dejarlo en siete atravesar atravesar un lugar que se llama espacio de desdote bueno cuando atravesas espacio por ese espacio entra de hecho prácticamente es irrompible es decir los ligamentos se cierran en torno al clavo y eso no se mueve lo malo es que al atravesar ese espacio atraviesa un nervio el nervio mediano el nervio mediano es el nervio que utilizamos para el tacto y para todo los médicos dicen que soplar sobre el nervio mediano duele imagínense el peso de un cuerpo la ley de la palanca por palancas cada brazo está aguantando los 80 kilos de Jesús el peso del cuerpo sujetado a través de unos nervios atravesados por un clavo el dolor tuvo que ser inenarrable es clavado en el suelo primero contra el patíbulum de hecho hay un tema en ahí vemos exactamente por donde entró están los huesecillos por donde entra el clavo hay un tema con la muñeca derecha la muñeca izquierda está tapada por la mano pero la derecha resulta que la herida del clavo es muy grande está muy agrandada ¿por qué? lo que hace en la película de Paso Mel Gibson lo hace bien parece seguramente que encontraron una beta en la madera y tuvieron que volver a sacar el clavo porque era madera muy burda muy mala muy dura entonces tenían que agujerearla antes para que luego entrase el clavo no es tan fácil repito eran profesionales sabían lo que hacían y cuando clavan el brazo derecho se dan cuenta que no llega entonces empezaron a tirar del brazo para que llegase y volvieron a sacar el clavo para clavarlo un poco más allá de hecho la herida está agrandada hay forenses que decían está agrandada por la tensión de la cruz no por los huesecillos eso no hubiese pasado no se alarga entonces le dislocaron el hombro para crucificarlo para clavarle el brazo derecho una vez que está clavado el brazo derecho le ponen contra el estipe el estipe es el palo vertical y lo levantan ¿verdad? cuando lo levantan si lo hubiesen dejado así unos 10 minutos yo se hubiese muerto porque se hubiese ahogado de hecho ahora explicamos ahora vamos a hablar de la crucificación que es brutal o sea cuando le clavan los pies le hacen descansar los pies es otro punto de apoyo entonces puede descansar sobre un clavo atravesando los pies de hecho atraviesan los dos pies con un solo clavo el pie izquierdo sobre el derecho por eso a ver aquí vamos a explicar otra cosa muy interesante esto nos lleva a 10.000 cosas ya estamos por acabar sí vamos a acabar ya porque si no esto tiene que ser una hora ya me están diciendo que iba muy rápido bueno no voy a explicar entonces demasiado el tema este pero el pie derecho el pie izquierdo perdón el pie derecho está sumamente estirado y del pie izquierdo tenemos solamente el talón de hecho hay una tradición de la iglesia oriental que Jesús era cojo cuando ves la sábana solamente sin ver el negativo o sea el positivo te das cuenta que tiene una pierna más larga que otra era la imagen aquero polleta significa no hecha por mano humana por lo tanto Jesús era cojo pero no no es que sea cojo tiene una pierna más larga que la otra porque la planta del pie derecho está completamente estirada por la tensión agónica una vez que muere queda así estirado completamente el pie y el otro pie el pie izquierdo está recogido sobre el derecho o sea está más corto por la contorsión de toda la cadera y también porque el talón solamente vemos el talón del pie derecho del pie izquierdo perdón como vemos aquí hay un dato es que hay muchas cosas que decir hay un dato tierno hay unos dedos aquí en la sangre esos dedos son o de José de Arimatea o de Nicodemo o de San Juan son dedos de hombre pero bueno no son de nadie más vamos ahora pues ahí tenemos ya el pie izquierdo sobre el derecho esto que le ponemos en todos nuestros crucifijos tiene un nombre ahora se me ha ido el nombre pero bueno esto no existe el sedile el sedile se llama tiene un nombre a veces les ponían sedile a la altura de los glúteos para que se sentasen porque una vez que está crucificado llega el verdadero problema de un crucificado el problema de un crucificado es que no puede respirar no son las heridas de la flagelación ni las heridas de los clavos ni la pérdida de sangre ni los hematomas ni el shock es que no puede respirar para respirar un crucificado tiene que levantarse un poco más de 17 centímetros sobre su propio eje para que los pulmones se puedan mover si no se mueve pues se ahoga se llenan los pulmones de adhidro carbónico dióxido pum y te mueres en unos minutos entonces cada vez que tenía que respirar tenía que levantarse rotando sobre las heridas de sus clavos atravesando nervios es más toda esta parte del dorso de la mano está raspado por el roce con la madera de tanto moverse y ahora pensemos una cosa para hacer esto es a levantarse aquí tienen una imagen en un diagrama de cómo estaba el cadáver abajo y arriba cómo se tenía que levantar tenía que hacer muchísima fuerza para levantarse para hablar hay que respirar si uno ve lo que le costaba respirar o sea y por lo tanto lo que le costaba hablar tenía que hacer todo esto si leemos luego lo que Jesús nos deja en el evangelio como testamento en las siete palabras teniendo que hacer esto la verdad es impresionante que hablase como habló bueno llegamos al momento de la muerte de quien murió Jesús hay muchísimas teorías una es el estado general del cuerpo está muy mal va muy una fiebre muy alta y un conjunto de cosas y bien eso le llevó a la muerte la verdad no es muy plausible porque Jesús el cuerpo este hombre su cuerpo es un hombre muy fuerte sumamente fuerte entonces hubiese es muy raro que haya muerto tan rápido por una serie de circunstancias de que estaba mal bueno segunda teoría es que murió ahogado es decir sin oxígeno es imposible esa si está completamente descartada hay muchos forenses que la sostienen porque Jesús al morir grita de hecho lo dicen los evangelistas porque se quedan alucinados los crucificados no podían gritar ¿cómo van a gritar si no podían respirar? o sea por eso de hecho los evangelistas lo dicen gritó y todos se quedan impresionados que haya gritado no se puede gritar en la cruz o sea no tienen aire para gritar la teoría más plausible es que Jesús murió de un infarto de miocardio habla los médicos de hecho fue una conferencia que solamente era sobre el infarto de un preinfarto en Getsemaní y un infarto en el calvario esta es la más posible la más plausible la que sea más probable aunque hay demasiado poco tiempo entre el preinfarto y el infarto yo tengo mi teoría en esto que murió Jesús Jesús murió cuando le dio la gana y esto no significa que le doliese menos el que sufriese menos no es Dios él está controlando todo controlando no significa que no lo esté pasando controlando significa que él sabe lo que está haciendo y lo está haciendo voluntariamente tanto es así que cuando lo van a aprender dice ¿quién es Jesús? yo soy y todos se creen por el suelo él es Dios y es Dios sobrando como tal y él dice al final padre en tus manos encomiendo mi espíritu inclina la cabeza y muere no le están matando le estamos matando pero quien realmente controla la pasión es él se deja hacer todo lo que le hemos hecho pero el que controla la pasión es él y le entrega el espíritu al padre cuando quiere voy un poquito más rápido ahora porque tenemos muy poco tiempo y me queda al final la conclusión y esta conclusión es bien importante porque aquí vamos a volver a hablar del tema de la imagen y aquí es donde nos vamos a quedar un poco en veremos y por qué digo esto bueno el sol aquel día el 14 del Nisan del año 30 Jesús murió en el año 30 tenía unos 35 36 años se ocultó a las 18.08 la tercera estrella apareció a las 19.08 en ese tiempo le bajan de la cruz le llevan a sepulcro lo envuelven y lo meten ahí bien voy a tratar de explicar lo más rápido posible todo esto esto es sumamente importante en ese momento se forma la imagen a ver Jesús queda envuelto y les explico ahora ah bueno perdón con las pinzas no les ha hablado de la lanzada en el costado una vez que ya está muerto a Jesús le alancean desde abajo desde tierra un soldado de hecho quien lo hizo era un profesional sabía perfectamente qué hacer le da un lanzazo entre la tercera y la cuarta costilla si Jesús hubiese estado vivo solamente este lanzazo lo hubiese matado porque este lanzazo al entrar entre la tercera y la cuarta costilla entra directamente al corazón como he dicho antes ya estaba muerto el ancho de la herida del costado de la herida de la de la lanza coincide exactamente con el ancho de las hojas de lanza que tenían los romanos el pilum famoso dice el evangelio que salió sangre agua y tiene una explicación científica una vez que está muerto la sangre pues al morir la persona pues obviamente se va posando la parte corpuscular que es la parte más pesada se va hacia abajo la parte más roja la parte más queda al color de la sangre y el suero queda arriba el suero queda en la parte superior ese suero es como un líquido blanco podía parecer agua cuando alancean como hemos visto hace un momento entra en el corazón directamente la lanza primero sale la parte más pesada lógicamente que está abajo y después sale la sangre y después sale el agua que es la parte de la pleura líquido pleural que es el que sale que parece más agua el líquido seroso Jesús muere en la cruz Jesús es alanceado Jesús es bajado de la cruz voy a tratar de explicar todo esto vamos un poquito mal de tiempo pero bueno porque aquí viene tal vez yo creo lo más interesante de todo lo que estoy diciendo Juan Pablo II San Juan Pablo II que estuvo en Turín varias veces esta es una abstención de la sábana en el año 98 esta es Juan Pablo II ante la sábana en Turín en 1980 en una visita a Turín dijo lo siguiente Juan Pablo II el misterio pascual ha encontrado aquí algunos de sus más espléndidos testigos no podría ser de otra manera tratándose de la ciudad que atesora una reliquia tan insólita y misteriosa como la sábana santa es extraordinario testigo si hemos de aceptar los argumentos de tantos hombres de ciencia de la pascua de la pasión de la muerte y de la resurrección testigo mudo pero al mismo tiempo elocuente como dije al principio hay que tener en cuenta que la iglesia jamás se ha pronunciado en torno a la autenticidad o no autenticidad de la sábana santa ni lo va a hacer no es un tema de fe la sábana santa deja una serie de detalles increíbles que se corroboran en todo con el evangelio no hay ninguna contradicción con el evangelio y en la resurrección pasa algo muy raro el evangelista dice una cosa voy a leerles y ahora voy a contarles lo que tenemos en la sábana San Juan que como he dicho antes fue testigo directo de todo esto él estuvo presente tanto en la crucifixión como cuando fueron a ver el sepulcro ya no estaba el cadáver en San Juan XX dice lo siguiente dice salió pues Pedro y con él el otro discípulo a quien Jesús amaba y se dirigieron al sepulcro y corrían los dos a una más el otro discípulo que corría más a prisa que Pedro le pasó delante San Pedro debía tener veintitantos años San Juan tenía dieciséis o quince entonces corría más rápido y llegó primero al sepulcro y habiéndose agachado ve los lienzos por el suelo con todo no entró llega pues también Simón Pedro en pos de él y entró en el sepulcro y contempla los lienzos por el suelo y además el sudario que había estado sobre su cabeza no por el suelo con los lienzos sino plegado en un lugar aparte entonces pues entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó pues todavía no conocía la escritura desde que había de resucitar dentro de los muertos a ver esto hay que medir cada palabra ¿por qué dice San Juan que vio y creyó si no vio a Jesús? ¿qué vio para creer? o sea ¿qué le llevó a creer si no había nada? no estaba Jesús no vio un resucitado vio los lienzos podían haber robado el cadáver ¿por qué lo que vio le llevó a creer? cuando San Juan en griego dice que vio los lienzos por el suelo la traducción que hacemos vio los lienzos por el suelo está mal hecha cuando digo está mal hecha no es que se han equivocado es lo que tratan de traducir pues del griego al latín y del latín a nuestras lenguas romances el verbo que usa San Juan es queimena queimena es el participio el verbo es queimai queimena significa queimai significa desinflado deshinchado vio los lienzos deshinchados se aplica por ejemplo si yo tengo un esguince y se me hace la bola del esguince cuando baja la hinchazón del esguince eso es queimena deshinchado entonces vio los lienzos desinflados y si el sudario el sudario que había estado en la cabeza el sudario no es el sudario sudario que está ahora mismo en Oviedo le pusieron en torno a Jesús en torno a la cabeza para mantener la boca cerrada un pañolón para que circundaba todo el círculo el óvalo de la cara para que estuviese cerrada la boca bueno ese no está desinflado porque está dentro del sudario envolviendo o es un aro envolviendo el vacío por eso no está desinflado ahora explico lo de desinflado a Jesús lo entierran así así estaba enterrado exactamente así es decir la sábana la pegan al cadáver ponen una serie de cintas para que esté más pegado los ungüentos están llenos de ungüentos y está así y así lo deja San Juan el viernes en la noche o sea Jesús está como digo aquí dentro bueno esto que voy a decir no es magia en un momento dado este cadáver levita y ahora voy a explicar por qué de dentro hacia afuera en proyección ortogonal o sea no de lado sino de arriba a abajo el cadáver proyecta algo una radiación los científicos de la NASA que tuvieron casi tres días la sábana bueno un poco más de dos días la sábana en los años 80 70 finales de los 70 dijeron de la imagen lo siguiente la imagen se ha producido por una radiación luminicotérmica de carácter desconocido es decir no tenemos ni idea de cómo se ha producido la imagen por eso este cadáver levita en ese momento de dentro hacia afuera en proyección ortogonal de arriba a abajo emite algo ahora ese algo voy a tratar de explicarlo ahora porque no sabemos qué es esto es la formación de la imagen precisamente y luego desaparece atraviesa la sábana entonces por eso la sábana cuando el cadáver cae cuando la sábana cae cae desinflada es decir el cadáver el cadáver ya no está cae así por eso San Juan cuando entra él le había dejado el cadáver así y cuando entra lo ve así desinflado es decir se da cuenta que si se hubiese llevado el cadáver o Jesús se hubiese levantado como me levantó de la cama pues se hubiese dejado la sábana tirada ahí y ahí se hubiese quedado no encuentra exactamente igual la sábana pero vacío o sea envolviéndola a nada por eso ve y cree por eso que está inmena está desinflado en este momento se produce la imagen como digo ¿por qué levita? a ver ¿por qué digo que el cadáver estaba en el aire? porque si hubiese estado pegado al sepulcro en el momento de la formación de la imagen los glutos y la espalda tendrían mucha más imagen para estar apoyados y es igual la imagen por delante que por detrás es decir estaba en el aire ¿sí? y luego ¿qué tipo de energía sale? no sabemos conocemos todas las energías que circulan por nuestro universo unas las podemos controlar otras no se ha aplicado todo tipo de energía nunca en laboratorio hoy no podemos repetir una imagen como la de la sábana santa si este cuerpo de 80 y tantos kilogramos hubiese entrado en fusión nuclear energía atómica pues sí hubiese producido una reacción en cadena y los 80 kilogramos hubiesen producido una explosión nuclear de tal tamaño que hubiese desaparecido el sepulcro los apóstoles la virgen Jerusalén los romanos y los judíos y todos no es energía nuclear no son rayos gamma no es nada de nuestro universo conocido no sabemos cómo está hecha la imagen sigue siendo el gran problema cómo se formó la imagen y como les dije antes las heridas es decir ¿por qué sabemos que cayó desinflado además? porque las más de 600 heridas que están toda la tela pegada en la sábana están intactas en la sábana es decir los bordes están intactos es como si el cadáver todavía estuviese pegado ese cadáver nunca se despegó de la sábana todo esto que estoy diciendo la resurrección una prueba de la resurrección no sé no sé lo que estoy diciendo estoy diciendo lo que nos dice la sábana la resurrección es un tema de fe pero que pasó algo que no podemos explicar extrañísimo por supuesto se ha dicho antes que atravesó alguno diría qué va a atravesar no no es tan raro Jesús una vez resucitado dice que estaban reunidos los apóstoles en el cenáculo por medio de los judíos con las puertas cerradas y Jesús se planta en medio de ellos con las puertas cerradas creo que es más fácil atravesar una sábana que atravesar una puerta de madera si no intentanlo esta noche a ver cómo les va o sea Jesús atravesa las puertas atravesa las paredes y no es un fantasma es un cuerpo igual que atravesa la sábana esto tiene una explicación científica también no es imposible atravesar un sólido pero bueno no me voy a meter ahora en eso o sea realmente no es un milagro atravesar algo se puede los átomos de un cuerpo con los átomos de una pared pueden coincidir y atravesarlo si doy muchísimos golpes billones y billones de golpes puede darse un golpe en el que mis átomos coincidan con la pared y la atravieso obviamente pues normalmente no hay que tratar de atravesar paredes pero científicamente es posible todo esto que es como digo una prueba de la resurrección no es una prueba de que aquí pasó algo que no podemos explicar y es a fin de cuentas un testimonio de una imagen imposible una imagen que al día de hoy en el siglo XXI con toda nuestra tecnología no hemos sido capaces de reproducir o sea no somos capaces de hacer otra imagen igual que esta ojalá que esta conferencia les haya ayudado acercarse un poquito más pues a conocer la pasión a conocer lo que es la sábana santa y como les decía al principio esto no es una prueba de nada no hay que creer en la sábana santa pero obviamente nos deja una serie de puertas abiertas de pruebas científicas impresionantes que todavía certifican más que Jesús murió resucitó entre comillas no es una prueba y que como nos dice la escritura pues pasó lo que pasó certifica lo que pasó y nos sigue haciendo ver a Jesús como señor de la historia es decir Jesús nos dice que leamos los signos de los tiempos gracias a la tecnología sabemos lo que tiene la sábana si la sábana se hubiese destruido hace 100 años nunca hubiésemos sabido lo que encierra la tecnología es la que nos enseña todo en este momento vamos a pedirle al señor que nos ayude a todos a conocerlo un poquito más a través de la pasión y de su resurrección y que nos ayude también tal vez a entusiasmarnos más para conocerlo un poco más a través de todas estas cosas hay muchísimos libros escritos en torno a la sábana santa merece la pena leerlos porque vamos a decir cimentan lo que creemos muchas gracias y buenos días gracias gracias gracias